Ella es Delcy Cubilla, tiene 58 años y es de Asunción. Es enfermera y dueña de un spa para bebés. Comenzó a bailar a los 48 años y su comida preferida es el asado. Tiene dos hijos, es fan de Luis Miguel y ahora nos demuestra su talento con la danza. ¡Gracias! ¡Muy bien!